Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta entreabierta Han pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta mal cerrada Y con mucho cariño para mi cumpa Ariel Muriel Y cumpa Julico, la gente de la fusión Joaquín, Dieguito De parte de la super orquesta mi gente Te clomó Te maldique tantas veces con mis insultos en nombre Y con mucho cariño para mi cumpa Julico, la gente de la super orquesta mi gente Y con mucho cariño para mi cumpa Julico, la gente de la super orquesta mi gente Y con mucho cariño para mi cumpa Julico, la gente de la super orquesta mi gente Que no llora por amor, quien no llora por amor, quien no sufrió la traición, quien no guarda Que el dolor no nos vivió Y con un gran cariño queremos saludar a nuestro amigo Rolando Burgos La gente de Papi Chulo, de parte de la Super Orquesta Pa' que lo baile como quiera mi amor Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Y solo si es de un abismo que me hace tanto mal Cuando vayas ya no me abrazas Y solo sabes de ti que no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Y con mucho cariño para mi hermano Y con mucho cariño para mi hermano Tu caprichos, tus antojos me vuelven loco, me van a matar Me tienes acorralado abriendo en el fuego de tu pasión Por darte todos tus gustos ya no me queda nada de mí Y ya no me queda consuelo porque te quieres de rogar Porque será que pudo que ser, pudo que ser que te pongo así Será que yo para ser feliz tengo que llorar, tengo que sufrir Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Me tienes tan confundido que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Y ya no me queda consuelo porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas porque te quiero Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Me tienes tan confundido que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa si eres tú Y ya no me queda consuelo porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Gracias.